Efectivamente a las 07 horas aproximadamente, Policía Nacional recibe una alerta a través del ECO 911 que en las calles, exclusivamente en las calles Azuay y Olmedo, han escuchado unos disparos. Inmediatamente acude la unidad al lugar y en el mismo encuentra a una persona sin signos vitales tendido sobre la calzada de cúbito dorsal. Aparentemente ha sido objeto de varios disparos por el paso proyectil de arma de fuego. Sin embargo, inmediatamente se activaron las unidades investigativas como es DINASED, Policía Judicial y Criminalística, las cuales primero hicieron el levantamiento de cinco indicios balísticos. La víctima presenta varios orificios de similares características producidas por el paso de proyectil de arma de fuego a la altura de su cráneo. De igual forma, se realizó la ruta técnica, el levantamiento de cámaras, se encuentran los personales del eje investigativo actuando en flagrancia para poder determinar tanto la motivación del mismo, también los causantes de este hecho delictivo. Según también la información proporcionada por los familiares, la víctima es de nombre Cristóbal B., de 33 años de edad. No registra antecedentes personales ni procesos judiciales. Se encuentran en el personal investigativo de la Policía Nacional actuando en flagrancia, como le había manifestado, haciendo el levantamiento de cámaras, todo lo que es los procesos de la ruta técnica que normalmente suelen suceder en estos casos para poder establecer tanto a los causantes como la motivación del mismo.